¿Estás en Macao? ¡Duro! ¡Duro mi hija! ¡Duro! ¡Chonky TV! Es Macao, es mi hometown en Puerto Rico, Macao. Es donde estoy de aquí, es mi ciudad. ¡Por favor! ¡No me necesito! ¡No se me dictan! ¡En tu lugar! ¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Ya no estamos en sentimiento! ¡Se acabó el sentimiento! ¡Llegó el rey del plan! ¡Llegó el rey del plan! ¡Sumas a pendeja! ¡Aaah! 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 ¿Ustedes son los míos hoy? ¿Los míos hoy? ¿Los míos hoy? ¿El hombre? ¡El hombre! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!